Tienes hijos, ¿verdad? Sí, Tiago, que tiene 12 años. Enorme beso para él. Ahora que me has preguntado eso, quiero por favor, para las personas que tal vez... Bajamos un poquito el volumen. ...malintencionadas, a las personas que en vez de no hacer daño, quieren causar más daño con todo lo que ha pasado. Por favor, acuérdense que soy madre, de que tengo un hijo en el colegio, tiene 12 años, y tarde o temprano mis hijas también más adelante van a observar, hay muchos videos, hay muchas cosas. Paula. De verdad yo quisiera que esto pare, porque hay gente que lo está tomando de una manera ligera, muy divertida, y están quemando cosas horribles a mí, también a la prensa. O sea, ya basta, ya pasó, el caso se cerró esto y ya somos padres. Es un vínculo que lo voy a tener toda la vida. Entonces, por respeto, por favor. Lo que pasa es que la gente tiene que saber de que cuando se habla del artista, si bien es cierto, tú eres artista y tú estás expuesta, claro, pero detrás de nosotros hay una familia, hay hijos que por más que uno quiera tapar el sol con un dedo, no se puede. Y esta mujer es mamá, y es normal de que no se sienta bien con esta situación. No solamente tiene que lidiar con el hecho de explicarle a sus hijos qué está pasando, sino también que a nivel nacional se esté hablando. Es algo muy doloroso, que por favor, el hecho de ser artista, no hay derecho a exponer de alguna manera el sufrimiento de sus hijos. Esto pasa, y más allá de ser artista, somos seres humanos. Dula. Dula.